Pablo Pesoblano, técnico de los Tuzos. Comenzamos con Orlando Castelán. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, Profe. ¿Cuáles son sus sensaciones del partido? ¿Cómo se va ante esta derrota en casa? Porque los ánimos al último terminaron muy calientes. ¿Cómo le deja esa parte, Profe? Bueno, buenas noches, Orlando. Buenas noches para todos. No, no deja triste el resultado, ¿no? Pero triste porque estamos pagando el mal inicio del campeonato. Porque el partido de hoy, si ustedes lo ven, lo analizan, fue un partido bueno, disputado, muy intenso. Pero cometimos errores. Dos pelotas quietas, nos juntaron el partido. Son las rachas que trae un equipo y otro. Nosotros, dos de Murillo, una que la saca el arquero, otra que se acerca al palo. Ellos supieron concretar. Pero después creo que Pachuca es un muy buen partido. Obviamente el resultado marca otra cosa y nos quedamos con una sensación muy fea. Pero como digo, esta amargura la estamos pagando por el mal inicio del campeonato. Hoy no fue tan mal juego. Jugamos contra un Puebla que venía entonado, lo viene haciendo muy bien. Pero bueno, se dio así. Yo creo que fue todo el partido igual. El primer tiempo y el segundo tiempo. Cuando convertimos el empate, en el segundo tiempo era nuestro mejor momento. y contragolpe, un córner en contra y bueno, nos convirtieron. Eso fue la falla que tuvimos, en el inicio del partido también. En la pelota quieta nos convirtieron. Pero después, Pachuca fue constantemente. Obviamente jugamos contra un equipo que defiende muy bien, es su virtud. Y bueno, nos costó entrar. Marcelino, adelante. Buenas noches, Pablo, Marcelino Fernández, del Castillo, de ESPN. Ya nos contabas cuáles son tus sensaciones del partido, cómo recuperar ese momento que traería el equipo con cinco partidos sin perder para el cierre, hoy en este momento quedar nuevamente fuera de zona de repesca. de repesca. Sí, a ver, ahora vamos a ir a Monterrey, un partido durísimo, sabemos todo. Después tenemos los dos partidos finales. A ver, son nueve puntos que está por jugarse. Obviamente, dependemos nosotros. Si subamos a nueve puntos vamos a estar entre los doce. Cómo recuperar, intentar hacer lo que hicimos hoy, mejorarlo, no cometer los errores que cometimos. Porque el equipo tiene crecimiento. se vio que viene en crecimiento, nada más que hoy tuvimos esa mala fortuna de recibir esos goles de pelota quieta. Pero después se va por el mismo camino e ir a buscar esa clasificación y nada, a ver, acá los jugadores, todo lo que ven en el fútbol y lo canalizamos bien, nos vamos con una sensación amarga, no por el juego que hicimos, sino por el resultado. Esa es la realidad. Hugo Ramírez, adelante. ¿Qué tal, profesor Hugo Ramírez de TUDN? Profesor, ¿qué es lo que le molesta tal vez en cuanto a tal vez el arbitraje? Porque notamos que se pausa mucho el juego, pareciera que le corta el mismo arbitraje, un poco el ritmo, perdón que acá se fue la luz, pero el mismo arbitraje le corta el ritmo al partido, esa sensación le molesta en general tal vez con, no sé, con el arbitraje en el fútbol mexicano que pareciera que por el momento se corta mucho el juego y le pierde ritmo a ambos equipos, le pierde ritmo, le fluidez al juego al final de cuentas. Sí, pero, a ver, cuando vas perdiendo, cuando necesitas el resultado te molesta mucho, cuando vas ganando lo utilizás y lo aprovechás, es normal. No tengo nada parecido de los árbitros, me hicieron un gran partido, un árbitro joven me lo hizo muy bien, obviamente la ansiedad del partido, la calentura del partido te lleva a hacer cosas que capaz que no no tenés que hacer porque lo estás viviendo al 100%, pero no, el arbitraje fue muy bueno, nosotros perdimos por esas tensiones en pelotas quietas y pronto, el arbitraje fue muy bueno, obviamente que a veces se pausa mucho, pero es normal, pasan todos los partidos en todo el mundo, nada más que cuando necesitas el resultado te pone nervioso y quiere que se juegue lo antes posible, quiere que le den continuidad, pero es normal, así que no tengo nada para decir de eso. Últimas dos preguntas, vamos con René Trejo. Hola Pablo, gusto saludarte, René Trejo de Fox Sports, yo quisiera preguntarte qué pasó, qué fue lo que pasó, hubo burlas de parte del staff de Puebla o qué es lo que sucedió al final en esa calentura y la siguiente es ¿ves a tu equipo en el repechaje, ves a tu equipo que va a estar dentro de los primeros 12 con estos tres últimos partidos que quedan? Bueno René, este, no, el final del partido normal, normal, nosotros somos un cuerpo técnico y yo soy una persona que lo vivo mucho, lo vivo mucho el partido, por dentro, por fuera, pero no, no pasó nada, a veces yo como entrenador cometo errores, eso es lo que pasó en repechaje, tenemos que estar en repechaje, Pachuca tiene que estar en repechaje, lo que estamos pagando es el mal inicio del campeonato, sin duda, pero tenemos que conseguir el repechaje, tenemos que estar ahí y después es otra historia, como sabemos todos, sabemos que va a ser duro, necesitamos los puntos, necesitamos un porcentaje alto de puntos para lo que queda, pero lo vamos a ir a buscar y lo tenemos que conseguir, estamos para eso, así que nada, lo vamos a conseguir, lo tenemos que conseguir. Última pregunta, Raúl Gómez. Buenas noches, Pablo, preguntarte, en los pasados cinco partidos había repetido constantemente una alineación, hoy sorprendes completamente, hay algunos cambios importantes, pero el que más destaca es el de Luis Chávez, ¿qué pasó en ese sentido? ¿Por qué esta vez ni a la banca va el mediocampista mexicano y por qué cambiar un esquema que de cierta manera te había funcionado en jornadas anteriores? Sí, el esquema fue el mismo, el esquema fue el mismo, el 4-2-3-1 que venimos parando últimamente, Luis Chávez tuvo un golpe, una molestia hace dos días, no se pudo recuperar entonces entró el burro por él y después lo que buscamos era que Puebla tenía muy buena salida por el lado izquierdo entonces tapamos mucho con Aguirre y buscamos mucho mano a mano con Mosquera por el lado izquierdo nuestro en el ataque creo que tácticamente el equipo funcionó muy bien Puebla no pudo manejar la pelota como le gusta pasó defendiendo todo el partido a Puebla le funcionó bueno ganaron individualmente el duelo en pelota quieta y consiguió el resultado pero después no pasó más nada creo que Pachuca tácticamente lo hizo muy bien pero bueno con el resultado adverso con Puebla ganando y como lo dije al principio la virtud de Puebla defender muy bien con un 5-4-1 es difícil entrarle aunque nosotros hicimos muy bien el trabajo le supimos entrar y todo bueno no se concretó después del empate no concretamos el gol como para pasar adelante y ya complicarlo más para que salga más ellos pero pero fue eso se planteó lo mismo que veníamos haciendo nada más que un jugador por golpe y bueno y otro por táctico nomás listo muchas gracias buenas noches para todos gracias